El departamento de Durazno vuelve a estar en nivel naranja según el índice de Harvard, lo que muestra una baja en la incidencia del COVID-19 en base al promedio de casos nuevos en los últimos 7 días. El cálculo se hace para un total de 100.000 habitantes. Según el Grupo Uruguayo Interdisciplinario de Análisis de Datos, el GUIAD, desde el 9 de abril todos los departamentos del país se encontraban en nivel rojo. 1.851 personas contrajeron el virus en Durazno desde el inicio de la pandemia y actualmente son 212 las personas cursando la enfermedad, según el último reporte del Sistema Nacional de Emergencia. A su vez, Durazno es el departamento del país con mayor porcentaje de vacunación. Hasta el momento, 53,9% de la población se inoculó con la primera dosis de la vacuna y un 12,01% con la segunda dosis. El director departamental de Salud de Durazno, Luis Ecajer, dijo a BTV Noticias que la vacunación tiene una incidencia directa en la baja en el número de casos activos de COVID-19. Por otra parte, destacó que las medidas de distanciamiento social son importantes para mantener esta baja en el índice.